Y de nada me valió Me enamoré de tus falsas palabras Me lastimaron tus acciones El tiempo nadie lo detiene Y yo nunca te di razones para ser así Dos veces nadie se enamora Eso fue lo que prometiste Tal vez ya me llegó la hora Tal vez fue que nunca me viste Con los ojos del corazón Tal vez amarte fue mi error Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no Y tú conmigo no Me enamoré de tus falsas palabras Me lastimaron tus acciones El tiempo nadie lo detiene Y yo nunca te di razones para ser así Dos veces nadie se enamora Eso fue lo que prometiste Tal vez ya me llegó la hora Tal vez fue que nunca me viste Con los ojos del corazón Tal vez amarte fue mi error Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no Sebas gareta mami Sebas gareta pa' ti Díselo de y pa'quilar a los mandos Como siempre, ya sabés quiénes somos Es ti